Ya estamos en temporada ballena, nos han visitado montones de ballenas en este momento, de ballenas. Como saben, las ballenas acá vienen a diferentes actividades, pero una de ellas es a parir y a parearse, a tener sus ballenatos acá. Bueno, nosotros estamos muy felices, muy satisfechos con la respuesta del turista nacional, porque nos han acompañado durante todo este tiempo tan difícil y crítico para las empresas turísticas. Hemos sentido la creciente en los fines de semana largos, principalmente del turista nacional, y estamos felices por eso. En Bahía Ballena estamos listos para recibirlos con todos los protocolos y medidas de seguridad. Acompáñenos a vivir la experiencia de nuestra zona. Es tratar de buscar ballenas delfines, visitar la isla ballena para ver aves, y luego ir a un sector que se llama Ventanas a ver una serie de cavernas bastante bonitas por ahí, y nos venimos sobre toda la costa visitando las diferentes playas del Parque Marino Ballena. Que cuídese, que venga con su familia, que no venga con amigos, ni nada, venga con personas que viven juntos, con su burbuja, y ahí sí pueden pasear y salir. Así es, el gran atractivo del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa ya se puede disfrutar. Sabías que ballenas jorobadas del tamaño de un furgón con cabezal y remolque visitan esta área protegida desde finales de agosto y hasta mediados de octubre. En esta área de conservación, en el Pacífico Sur, a pocos kilómetros de Playa Uvita, y con la presencia de un tómbolo en forma de cola de ballena, es un santuario para la reproducción de esta especie de cetáceos, que en su etapa adulta pueden llegar a medir más de 15 metros y se reproduce en aguas cálidas. El peso de estos incansables nadadores es de más de 40 toneladas, lo que a manera de comparación podría ser el peso de cuatro elefantes adultos. Las ballenas jorobadas son animales sumamente impresionantes. Con casi 40 toneladas en adultos, lo que equivale al peso de cuatro elefantes, o el largo de 15 metros, lo que equivale al largo de un trailer, vienen aguas costarricenses a criar y a reproducirse. Sus madres le enseñan a las crías todo lo que necesitan saber para sobrevivir. Y los machos, en las áreas de reproducción, hacen cantos sumamente bellos. Son canciones estructuradas, en donde cuentan más o menos dónde ellos están, dónde han estado, con quién se han mezclado. Es sumamente impresionante escuchar los cantos. Además de eso, son animales altruistas. Muchas veces se sabe que estos animales han ayudado a especies de otras animales que se encuentran en peligro. Por eso, son sumamente inteligentes. Los encargados del Parque Nacional Marino Ballena reportan el estricto cumplimiento de los protocolos con el respeto al distanciamiento social, estaciones de alcohol en gel y lavado de manos para la atención de los turistas nacionales que han visitado esta área de conservación marina en los últimos días. Además, los botes de observación han respetado los protocolos correspondientes al uso de la careta por parte de los encargados también de la embarcación. Si se trata de embarcaciones pequeñas de menos de 10 pasajeros, se han realizado estrictamente con burbujas familiares. En el caso de otras de mayores, se han respetado los distanciamientos entre burbujas de 1.8 metros. A lo anterior, también se suma la práctica sostenible de un distanciamiento de observación entre el bote y las balleras de más de 200 metros de distancia y un acercamiento silencioso con el apoyo de los guías naturalistas especializados. Los interesados en ampliar información sobre la oferta turística de la zona pueden ingresar a www.vamosaturistear.com y más información también en la página de Facebook del Parque Nacional Marino Ballena.